Trabajamos el caso de una mujer migrante dominicana en un país de Europa. Estuvo 25 años en una migración medianamente exitosa. La crisis la llevó a aceptar un trabajo de ama de llaves en Suiza, trabajo que pensó que iba a ser la salvación a su situación económica y la de su familia. Al llegar tenía que trabajar 24 horas, aceptar vejámenes y humillaciones por parte de la persona encargada del servicio doméstico que no eran los empleadores. El sueldo prometido no fue el sueldo que recibía, recibía una cuarta parte del mismo. Prácticamente no tenía día libre. Logró escapar de esa situación, llegó a OIM en Suiza. OIM Suiza se pone en contacto con OIM Dominicana. OIM Dominicana aceptó el caso para su reintegración. Ahora es una microempresaria exitosa. Gracias. 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 Gracias.